Me he perdido tanto adiós, que al final os lloró por la noche amastadá Cantas de amores, se secan con el sol, tiempos de la gran ciudad, tiendas mi felicidad Nada como el Juntos Arapá, nada como el Juntos Arapá El camino es de desandar, el honor no lo perdí, el héroe que hay en mí, nada como el Juntos Arapá Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duelen, no me hacen mal Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaba quedada Entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados, en el fondo del placar, en el cuarto de invitados Eran tiempos dorados, el pasado mejor Está saliendo el sol, que es, sin duda mi Dios Pero no estoy atopar a aprender hoy Que su sabiduría, porque la luna apareció Y me invito a estar con ella en la que me va Ya está saliendo el sol, que es, sin duda mi Dios Y aunque no se reloje toda la semana Tenga ganas de desmayarme en la cama Voy a salir a recibir, su bendición Oh Dios Ella durmió, al calor de las masas Y yo desperté, queriendo soñarlas Algún tiempo atrás, puse en escribir Que nunca sentí, las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Es que el amor, que al mundo yo le hago aprender Y por amor, si calvo, me levanto siempre Y al costado del camino Tengo ángeles caídos Es por amor, que nunca voy a abandonarte Y por amor, espero lo que vas a darme Y al costado del camino Bebé, bebé, ángeles caídos Hay una fiesta